¡Suscríbete al canal! Por el canal de YouTube y el canal de Twitch Va a ser transmitido por los dos canales al mismo tiempo De esa manera vas a poder elegir la plataforma de tu agrado Y disfrutar de este tan suculento evento Además de eso chicos nos hacen falta todavía 11 participantes para el UHC Así que esta misma semana se van a elegir a los 11 participantes Y luego de eso ya se va a realizar la intro oficial Para que puedas ver a todos los chicos que participarán de una manera más épica Por cierto aquí abajo en la descripción va a quedar todo todo detallado Alguna cosita que se me olvide que se me pase Puedes abrir la descripción y por ahí va a estar todo detallado Ya saben chicos 10 de diciembre 4.30pm por los dos canales Y pues nada chicos además de eso les traigo una partida de Fight Club suculenta Aquí en nuestro bonito servidor de Epic Club Espero que sea de su agrado Vamos a ver que tal se nos dan las partiditas Y nos vemos chicos dentro de la partida Madre mía quien acaba de llegar Madre mía Mini Girl Games Quien será pero bueno Nos vemos chicos Y bueno pues chicos ya estamos dentro de la partida Y quiero decirles y contarles algo Si se dan cuenta esto creo que es una nueva actualización de el Fight Club Miren dicen Fight Club No se si es un bug que ya se habrá abierto en este momento la actualización No se pero hace un rato acabo de jugarme una partida Y la verdad que no me dijo o sea no me mandó a esta arena Me mandó a la arena normal Así que pues vamos a matarle Lo que si estuve viendo en antes es como la gente se encantaba Amigo mío por aquí se bajaba si no me equivoco No mames Amigo mío acá está la mesa chicos Pues bueno miren de ese cuenta Protección nada Protección nada En serio 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 No me pude ni encantar Pues bueno por lo menos vamos a tratar de ganarle ese meme Vamos a comernos esta manzanita dorada Ahí está perfecto Amiguito ven Amiguito ven Amiguito no 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 Está encantado Ese meme también está mal encantado También está mal encantado amiguito Esto por acá Perfecto A ver que tal se nos da Ahí está Se la come Vamos 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 Ahí está chicos Perfecto 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 Lo matamos a este meme por aquí Él tiene mal encantamiento también Tiene protección 1 Yo también tenía protección 1 Tiene protección en esto Lo cogemos No se me acaba el tiempo No se me acaba el tiempo Oh shit Oh shit niggi Ok La misma arena Es la misma arena Nos toca cada rato La fucking misma arena Ok Daño instantáneo Salud por este lado ¿Quién me tocó? No me tocó nadie Si no me tocó nadie Pues puedo encantarme chicos Tranquilos 2, 4, 5 Creo que no me tocó nadie Así que voy a tratar de tirarme nuevamente A lo que viene siendo la mesa Ahí está Perfecto Vamos por aquí Ok ¿Qué le vamos a poner? Ahí está 4 niveles Filo 2 Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? Protección 1 Vamos a ponerle protección 2 A cada pieza Tanto casco como botas Esto por acá Perfecto Le ponemos protección 2 Ahí está Y protección 2 También al casco Protección 2 Ahí está Perfecto Tenemos para ponerle protección 3 Al casco Que vamos a ponerle en este momento Protección 3 Esto por aquí Esto por acá Perfectísimo Tenemos filo 3 Filo 1 Poder Vamos a ponerle Nada más No le ponemos nada más La misma arena La fucking misma arena A ver amiguito Ven acá Ven acá que te cuento un chisme Ahí está Cometela Vamos Vamos GG chicos Perfecto Nos toca la misma arena Cada rato No entiendo por qué Pero bueno Vamos a ponerle protección 3 A las botas 4 niveles Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Tenemos filo 1 Entonces ponemos esto por aquí Otro de prote por acá 4 niveles Ahí está Esto por aquí No, no Esto ya está Al pantalón Perfecto Pantalón Y protección Y protección 3 5 niveles Nos tiramos Eso Esto No, 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 no Ok, no nos alcanzó No nos alcanzó WTF La arena final está muy rara Muy fucking rara Muy rara chicos Ese men está muy bobo Spammer Esto por acá Amiguito Ahí está Le tiramos un flechazo Perfecto Por acá amiguito Vamos a dejarles muy safe Muy, muy safe Porque por aquí No veo ni siquiera Esa bonita Poción de velocidad O poción de salto Que normalmente nos daban En los finales Del fight club Amiguito por favor Deja de estar espameando Y si quieres venir a pelear Vente Final fight Dice por aquí Final fight Madre mía compañero No se leyó Open English No Ok ¿Saben qué? Ya le voy a traer jardín ¿Saben qué amiguito? Ya me cansé de usted Oh no Casi Casi me tiró la lava Perfecto Nos tiramos por aquí Amiguito Vente por aquí Ese vato Está Fucking mariconeando Mariconeando Pero como si no hubiera un mañana Que cuando Es que cuando lo reviente Me voy a alegrar Pero Dios Ok Me va a reventar a mí creo ¿No? Ahí está Perfecto Tiene pociones Tiene pociones Tiene pociones Lo sabe jugar bien Lo sabe jugar bien Lo sabe jugar muy bien Esta partida la voy a ganar yo Ah Oh no Iba a caer en la lava ¿Qué hice? ¿Qué fucking hice? No mames Ok Me quiere tirar la lava No me dejo ¿Me viro? Acá Y me tira la lava No No me tira Perfecto Estamos bien Nos estamos salvando chicos Nos estamos salvando Nos estamos fucking salvando Me quiere tirar la lava Me quiere tirar la lava Tiene empuje creo el vato Creo que tiene empuje Creo que tiene empuje Amiguito Por favor No mames Vamos Ahí está Me tiro esto por aquí Ahí está Tiene empuje Tiene empuje Tiene empuje Tiene empuje Confirmamos el empuje Confirmamos el empuje GG chicos Espero que les haya encantado La partida del día de hoy La verdad que Me la he pasado genial Grabándola Espero que les haya servido Toda la información Del UHC Quadrelit Chicos Y ya saben que Si les gustó el video Pueden compartirlo Dejar su manita arriba Suscribirse Y también pueden Darle ese video A las personas Que quieran participar En el UHC Para sus amigos Pucha más información Siempre viene bien Día sábado 10 de diciembre A las 4.30 pm Por mi canal de youtube Por mi canal de twitch Ya saben Revisen toda la descripción Ahí va a estar todo detallado Y nos vemos en un nuevo video chicos Chao chao Chau